Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Monterrey en el Clásico Regio en la semifinal de Ida Cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Monterrey También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o desde que país es que apoyan al equipo de los Tigres o al Monterrey También suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, damos inicio a las semifinales Donde amigos, la liguilla del Clausura 2023 nos regalará una edición más del Clásico Regio En uno de los duelos más pasionales e intensos del país Así es amigos, y es que este miércoles Dará inicio una nueva edición más del Clásico Regio Y bueno cracks, este partidazo se va a jugar El día de hoy a las 9 de la noche En bastante buen horario, horario 100% familiar Para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, el equipo de Tigres, los felinos Vienen de obtener su pase a las semifinales Después de tener un duelo bastante reñido ante Toluca Así es amigos, pero los dirigidos de Rock Pero los dirigidos por Robert antes Silboldi Se lucieron en el estadio universitario Y después amigos, defendieron el marcador en cancha del estadio Nemesio 10 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Rayados El Monterrey, como recordaremos Viene de vencer fácilmente 2 a 0 al equipo de Santos Y así obtuvieron su pase a las semifinales Cracks, personalmente pienso que el equipo de Tigres es fuerte en caza Pero amigos, ya veremos que tal le va a estos dos equipos Y bueno cracks, el partido de semifinal entre el equipo de Tigres y el Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo se podrá ver por la señal de tu DN Por el canal 5 y dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!